El pescador El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su azarraya La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Y del alegre pescador La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Y del alegre pescador El pescador El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su azarraya El pescador El pescador El pescador Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su azarraya El pescador El pescador El pescador No tiene fortuna No tiene fortuna Solo su azarraya El pescador Habla con la luna 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 Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su azarraya El pescador Habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene por tu valor Solo su acaracha El pescador no tiene por tu valor